Y en estas ediciones que tenemos de festivales, por suerte, festivales que siguieron en pandemia en su versión virtual, vienen y vuelven en una nueva edición y en manera presencial. Uno de ellos es el Festival de Cine Alemán, que hace 21 años, que por suerte, acompaña a todo lo que viene desde Europa, y más precisamente de Alemania. Pero para charlar un poquito acerca de todo esto, estamos en comunicación, y le agradezco estar del otro lado a Gustav Wilhelm, que va a charlar un poquito acerca del festival, y le agradezco que esté ahí para charlar un ratito. No, por favor, un gusto estar contigo, Pablo. Y bueno, estoy a tus órdenes. Bien. Bueno, primero, para saber, más que nada, cómo fue un balance, más o menos, de la edición del año pasado, que precisamente fue virtual y los agarró ahí, justo en medio de la pandemia. Sí, definitivamente fue una experiencia completamente distinta, porque cada cual desde su casa organizando, lógicamente también organizando un poco, no teníamos experiencia, no teníamos ni siquiera ninguna experiencia cómo hacer el festival. Tuvimos que comenzar a salir con muy poca anticipación. Porque, disculpa, porque, ¿te acuerdas? El año pasado, cuando comenzamos, hablábamos, y en tres meses esto se solucionó, en tres meses esto pasa. Hablábamos en agosto, hablábamos que en septiembre comenzaban los vuelos nuevamente, y que se abría todo, y veíamos que el tiempo pasaba, el tiempo pasaba, y no se abría, no se abría. Entonces llegó un momento que tuvimos, dijimos, bueno, esta es la fecha límite, en ese interim fuimos avanzando y buscando qué plataformas podíamos usar, hablamos con distintas empresas, hablamos con una plataforma nacional, hablamos, y después finalmente encontramos una plataforma en Francia, que tenía cierta experiencia, que ya había hecho un festival, había hecho un festival de cine europeo, un par de meses antes, entonces dijimos, bueno, vamos con estos, como saben, nosotros siempre, o sea, el festival nuestro no es gratuito, pero en ese momento dijimos, vamos a hacer un festival con una plataforma que está en Francia, que el sistema de cobro está en Francia, o sea, con lo cual tú tenías que poner tu tarjeta en crédito, y te la iban a cobrar en dólares, acá la gente no está muy dispuesta a poner, o sea, dijimos, bueno, por toda esta complicación hicimos el festival de forma gratuita. Fue un éxito porque alcanzó a todo el país, o sea, tuvimos gente del interior que normalmente no tiene acceso al festival, lo que sí se dificultó, o sea, dificultó mucho, es que nosotros tenemos películas que son en preestreno, o sea, que son películas que no tienen estreno comercial ni distribuidor, entonces, lógicamente, un productor que tiene una película así, tampoco, o sea, como se dice en la jerga, no la quiere quemar, o sea, limita la cantidad de exhibiciones, y la cantidad de exhibiciones, o sea, eso es lo que más nos costó, que tenía que estar geográficamente limitada, o sea, que solamente se pudiera ver dentro de la Argentina, y limitada la cantidad de exhibiciones, y lógicamente que no se pudiera descargar. Entonces, y limitar la cantidad de exhibiciones en algo que es digital, es, o sea, cualquier límite no alcanza, o sea, limitas con 500 es poco, limitas con 1000 es poco, limitas con 5000 es poco, pero lógicamente, si yo a un productor le decía, sí, yo quiero dar 5000 exhibiciones, el productor me decía, no, porque no, entonces, eso sí nos complicó un poco, hubo gente que se quedó, que quería ver las películas y sí quedó sin ver las películas, cometimos, por falta de experiencia, el error de liberar las películas a las 6 de la mañana, entonces había gente que se levantaba a las 6 de la mañana y se abonaba la película, y al que se levantaba a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana y decía, pero yo me levanté a las 9 de la mañana y no conseguí ver la película, entonces, eso fue la parte negativa de esto, o sea, tendríamos, si este año lo hubiéramos hecho de la misma manera, seguramente hubiéramos dicho, bueno, que las películas están disponibles a partir de las 10 de la mañana o algo por el estilo, y lógicamente tratar de conseguir que las películas tuvieran más exhibiciones, pero eso siempre lo depende del exhibidor, o sea, el exhibidor te dice, o el distribuidor te dice, mira, yo te permito que la película la vean tantas personas, o sea, por ejemplo, ahora también el festival, nosotros tenemos, o sea, aparte de las películas que vienen de Alemania, tenemos una, un Dine que es, o sea, que va a tener distribución comercial, y el distribuidor nos dice, está bien, o sea, dice, ustedes tienen, tenemos una sala, bueno, con capacidad reducida y nos permite tener cuatro funciones de la película para el público, o sea, porque él dice, claro, si yo al festival le permito tener más exhibiciones, después la gente no va a ir a ver, no va a ir en los derechos, en la publicidad, en un montón de aspectos, ¿no? Bien. Ahí te estoy acostando un poco a la trastienda, digamos, de lo que es un festival, y digamos, de parte de las negociaciones que tenemos. Bien, la gente está bueno que se entere de todas estas cosas, que uno después se sienta en la sala, o enfrente a la pantalla, y no conoce todo este trasfondo, así que está bueno que la gente lo conozca. Claro, hay toda una serie de cosas que hay que hacer antes de poder proyectar la película, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y a partir de todo esto que me estás contando, que nos estás contando, bueno, ¿cómo encaran esta vuelta al cine, que era ya el clásico de hace 20 años, casi? Bueno, este, o sea, yo soy definitivamente un convencido que las películas hay que verlas en el cine, o sea, este, para mí, o sea, esa sensación de cuando entras al cine, te sientas en una butaca, esperas hasta, digamos, y cuando se te comienzan a apagar las luces, viste, que la sala se oscurece, o sea, porque no se apaga de golpe, se oscurece lentamente, y después se te ilumina la pantalla, se te despierta la imaginación. O sea, uno, no sé, por lo que no me pasa a mí, o sea, uno entra a otro mundo, uno comienza a vivir la película, ¿no? No, este, entonces, eso, y eso solamente lo puedes tener para mí con una pantalla de cine, no con, no con un monitor, ni con un televisor, o sea, felices los que tienen, por ejemplo, un home theater, pero son los menos, este, pero entonces, pero aparte, ni siquiera, porque en el cine estás sentado solamente para ver la película. En tu casa estás, está tu mujer, está tu hijo, está tu perro, está el gato, está el timbre que te tocan, o sea, es, es distinta la, la vivencia, ¿no? Y, entonces, este año, cuando, cuando vimos que la cosa pintaba para mejorar, o sea, que no pensamos que existía la posibilidad, siempre fuimos retrasando, digamos, el tema de la decisión, este, hasta último minuto, vimos que en Europa la situación estaba mejorando, que acá, eh, también la política, digamos, le nos estaba, estaba permitiendo una apertura, entonces, ya en junio, sí, en junio, dijimos, bueno, ponemos las fichas a que el festival se hace presencial, y, bueno, hablamos con Cinépolis, y si ellos lo querían hacer, y si lo, si, bueno, siempre, o sea, excepto la primera edición, y dos ediciones, una edición, cuando estuvo, una o dos ediciones, cuando estuvo el complejo en reconstrucción, estuvimos en Cinépolis, así que son, bueno, Village y ahora Cinépolis, así que son nuestros socios, este, fundamentales, ¿no? Este, los que nos prestan su casa, y, bueno, ellos también apostaron, apostaron al festival, y sí, bueno, cruzamos los dedos de que no sucediera nada, que no hubiera, digamos, en un momento cuando apareció la variante Delta, comenzamos a temblar nuevamente, y dijimos, uy, ahora, desastre, por suerte, mañana, estamos abriendo, así que es así. Bien, bien, es lo que, es lo que esperábamos muchos, en realidad, que, que, que siguiera esto así, para poder, poder disfrutar del festival, y contanos un poquito cómo, cómo viene la, la, la programación, las secciones este año. Bueno, o sea, como siempre, o sea, siempre mantenemos, o sea, una de las características, yo digo características del festival, es que siempre tratamos de ser, o sea, de no encasillarnos en algún tipo de cine, o sea, tenemos una programación amplia, o sea, con una variedad de películas, o sea, no es, nuestro festival no se concentra, no es, este festival de cine de terror, o festival de cine, de ciencia ficción, entonces, y, porque lo que queremos mostrar es la, digamos, la diversidad del cine alemán en toda su producción, ¿no? Entonces, este, tenemos desde una aventura, desde una, o sea, la película de Christian Petzold, digamos, que es la película de apertura del festival Uundine, es, es un cuento de hadas, un cuento mitológico traído al presente, después tenemos una película que, yo digo, diría, entra más en los temas thriller, fantástico de, de un hombre, este, córtex, que es un hombre que tiene, que no sabe, o sea, que llega un momento que no sabe distinguir lo que es la realidad con los sueños, o sea, en un momento se le confunde y no sabe si está soñando, si está despierto y las cosas que le suceden, lo que incorporamos es, bueno, tenemos un drama, historia de, no sé si llamarlo, de amor, que tiene, digamos, una relación muy importante con lo que se, digamos, se rememoró, se rememoró hace, el sábado pasado, el 11 de septiembre, que tiene una relación con esto, o sea, indirectamente, pero de alguna manera muy interesante, y que al mismo tiempo también muestra un poco una realidad que hoy en día existe en Alemania, que es el tema de la inmigración, o la inmigración desde los más distintos lugares del mundo, están llegando hoy en día a Alemania, entonces todo esto se combina en copilot. Después, normalmente el cierre del festival siempre era una película muda con acompañamiento musical, el año pasado no lo pudimos hacer por el tema de la pandemia, y este año, con la reducción de las salas, con las complicaciones también un poco de la pandemia, o sea, el distanciamiento social y todo eso, dijimos, no, tampoco no podemos hacer un evento, una película muda con un grupo musical, una orquesta al frente, debajo de la pantalla, así que con el Goethe Institut, dijimos, bueno, vamos a mostrar, vamos a hacer un ciclo Goethe, donde el Goethe Institut eligió tres películas, eso lo hizo Inge Stahe, que es la curadora, ella es la que se ocupa de la Cinemateca del Instituto Goethe acá, y ella eligió tres películas que tienen, dirigidas por mujeres, con temática, con referencia, el ciclo se llama Mujeres en Camino, de las cuales una es una película de ficción, se llama Felicidad, y es una historia de amor entre dos mujeres que trabajan en un prostíbulo, y este, pero está filmado de una manera muy amable con respecto a esto, o sea, no lo muestra como algo sordido, o algo normalmente cuando uno ve películas con esta referencia, generalmente ve películas que todo este tema, estas son mujeres que las están explotando, las están maltratando, o sea, tampoco no lo justifico, pero, o sea, te muestra en realidad como, sí, como trabajadoras que son, ¿no? Tanto es así que muchas de las mujeres que aparecen en la película son, o sea, las actrices no, pero las dos personas principales, pero el resto, hay varias que realmente son prostitutas, y también hay hasta clientes que realmente son clientes y actúan en la película, así que, este, o sea, es una historia de amor distinta, ¿no? Tenemos un documental, dentro de este ciclo también tenemos un documental, que a mí me fascinó, muy interesante, se llama The Case You, de una directora muy joven, que en realidad todavía ni siquiera terminó la facultad de cine, hizo esta película, y ella junta a cinco actrices en un escenario, y cuentan cómo fueron, ellas fueron convocadas para un casting de una película, firmaron un contrato, y nos dijeron, bueno, que la película podía tener contenido sexual y cosas por el estilo, y durante el casting, fueron acosadas, fueron maltratadas físicamente, o sea, toqueteadas, maltratadas, y como eran muy jóvenes, y en algún momento, o sea, algunas estaban todavía en la escuela de actuación, entonces, no sabían cómo reaccionar, y esta, o sea, la película, o sea, esta, nunca, la película nunca fue hecha, y las escenas del casting fueron usadas para hacer una película, y bueno, y esta, en The Case You, estas actrices denuncian esto, cuentan esto, y lo hacen de una manera tan impresionante, o sea, realmente, es, este, es, o sea, es, es muy memorable como ellas sobrellevan esto para contar esto que les sucedió en su momento. Actualmente todavía hay un juicio en Alemania por este tema, ¿no? Este, o sea, no solamente pasan acá, o no pasan en otros países, sabemos que pasan en otros países también, ¿no? Después tenemos una película que nosotros la llamamos, como siempre, para toda la familia, esta película, yo diría, La Caja de Cristal, se llama, esta película es, en realidad, es la historia del guionista, que cuenta sus, cuando él era chico, vivió los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y entonces es este final de la guerra, la llegada de los aliados a Alemania, en los últimos días, visto a través de los ojos de un niño, y esto, o sea, sí, de un niño, como, como fue esto de, de la, de, esto que Hitler o los nazis quisieron hacer, que la última defensa de Alemania con niños, o sea, entrenar a niños para que peleen en la guerra, y bueno, esta, esto, esta película cuenta esto. No es para niños pequeños, pero sí, es para, para, para chicos de nueve, de nueve años para, para, en adelante, es una película que se puede ir a ver, porque es ver una situación crítica a través de los, de los ojos de un niño, ¿no? O sea, también, como, los hacían jugar a la guerra. Claro. No, o sea, es, este, no. Finalmente, lo que tenemos, o sea, todos los años, también tenemos nuestro, nuestro, lo que nosotros llamamos Next Generation Short Tiger, que es el compilado de cortometrajes, que es, en realidad, son dos competencias que hay en Alemania. Una competencia que se llama Next Generation, que es una competencia de escuelas de cine de Alemania, son cortometrajes hechas por estudiantes de escuelas de cine, esa es una competencia, y la otra es Short Tiger, por eso se llama, en el siglo se llama Next Generation Short Tiger, y Short Tiger es una competencia donde compiten cortometrajistas, pero no tienen por qué ser estudiantes, con cortometrajes que son de menos de cinco minutos. Y acá estamos presentando, si no me equivoco, creo que son 14 cortometrajes de distinta duración, en un paquete que, yo siempre digo, estos son los futuros grandes directores, los estamos presentando. Yo estoy convencido de que, cuando comenzamos, hace 20 años, 21 años en realidad, con el festival, también ya teníamos nuestro Next Generation, y seguramente hay directores que en esa época presentaron sus cortometrajes, de los cuales hoy en día estamos preguntando sus largometrajes, ¿no? Y siempre es muy interesante porque hay cosas muy divertidas y muy, muy ingeniosas, ¿no? O sea, el cortometraje se da mucho para hacer, para experimentar y para hacer cosas ingeniosas, ¿no? Entonces... Sí, y a partir, y ahora que me contás esto, me recuerdo la sección de cortos de escuelas alemanas, ¿eso este año también vamos a poder verlas? Este año también seguimos con esto, o sea, esto se puede ver, o sea, se puede acceder desde nuestra página web, se puede acceder, o sea, todos los años tenemos esta competencia de cortometraje de las escuelas alemanas, este año, y con mucha alegría, puedo decir, este año, tenemos dos escuelas de Córdoba que ganaron y una escuela acá de Buenos Aires que han ganado de Córdoba, fue de Vía General Belgrano y de la Ciudad de Córdoba, y acá del Colegio Pestalozzi, acá son los ganadores de esta competencia. Tuvimos cortos de misiones, de la Escuela Alemana de Misiones, tuvimos de la Escuela de Bariloche, y es un gusto siempre ver cómo los chicos también se le ingenian, o sea, siempre les damos un tema, este año fue, o sea, el tema era Eleva tu voz, y entonces dijimos, bueno, vamos a ver en qué apuntan con ese tema, y fue muy especial porque, por ejemplo, o sea, las tres películas ganadoras eligieron tres temas completamente distintos, o sea, una escuela, la de Pestalozzi, elevó su voz para denunciar el medio ambiente, la destrucción del medio ambiente, la de Vía General Belgrano elevó su voz para, Sofía, elevó su voz para poder decir que, hablar con sus padres, y declarar un poco su sexualidad, y la tercera escuela elevó su voz para mostrar como los mudos elevan su voz con el lenguaje de manos, entonces son tres direcciones completamente distintos con un mismo tema, ¿no? Eso nos pareció muy ingenioso. Bien, y por último, preguntarte si va a haber alguna actividad especial dentro de lo que es esta edición número 21 del festival, que, les recordamos, va a ser desde el 16 al 22 de septiembre. Sí, no, lamentablemente este año, por el tema de la pandemia, tuvimos que suspender, o sea, nosotros normalmente, por ejemplo, teníamos funciones escolares a la mañana, esas las tuvimos que suspender, porque hoy en día está muy complicado trasladar a grandes, a muchos chicos, también, todas las actividades, o sea, también se están, se están liberando, pero fíjate que la sala, la sala en la que estamos realizando el festival, tiene 220 ubicaciones, y está, o sea, como máximo podemos poner, hacer, entrar 100 personas, entonces cualquier tipo de actividad hubiera sido complicada para nosotros. Bien. Este año, esperemos que el año que viene ya la cosa esté más normalizada, y volveremos, claro, trataremos de, de ir normalizando más y más el, el festival, ¿no? Sí, 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 perfecto. Sí. Más que nada, para que la gente, para que la gente sepa, porque quienes están acostumbrados a, a, a ser parte también del cine y de las actividades, sepan que este año, eh, por ahora, eh, las actividades van, van a parar hasta... Es que tenemos, tenemos que ser muy cautelosos, o sea, fíjate que, en la programación del complejo, o sea, lo que, por ejemplo, tuvimos que, que, que controlar muy bien, que no haya dos salas, que terminen en el mismo momento, ni que comiencen, ni que terminen en el mismo momento, para que no, no haya, eh, público que se cruce, o sea, que no haya una sala que esté terminando, con una sala que la gente esté ingresando, para que no se cruce, que no haya dos salas que terminen, para, o sea, o sea, el ingreso a la sala, lo, lo, lo tenemos que manejar todo muy, a cuenta gotas, entonces, eh, normalmente, llegábamos, hemos llegado a tener hasta seis funciones, los fines de semana, hemos llegado a tener seis funciones por día, ahora, solamente podemos tener tres funciones, porque, entre función y función, tenemos que dejar 45 minutos, para que toda la sala pueda ser desinfectada, entonces, eh, son, bueno, estas son las cosas, digamos, que este año nos han, se nos han venido encima, y las hemos tenido que, este, que ir adaptando, ayornando para nuestro, para el festival. Bien, lo bueno, lo bueno es que se, se puede hacer, y en esta manera presencial, bueno, acotada, resumida, pero, se va a poder, eh, disfrutar de la pantalla grande, en este caso. Eh, es después, después de tiempo, un primer paso, después ya vendrán más, y queremos estar, después nuevamente, con, normal. De a poco, de a poco, exactamente, Gustav. Eh, y por último, Gustav, que te, te quería, bueno, que, que le digas a la gente, ¿cuándo, y dónde, van a poder disfrutar de esta edición, número 21, del Festival de Cine Alemán? Bueno, el, 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 el festival se, se realiza en el Cinépolis Recoleta, del 16 al 22 de septiembre, eh, las funciones comienzan, la primera función es a las 4 de la tarde, después hay una a las 19 horas, hay, la, la última es a las 21.50, y hemos adicionado, porque ya tenemos varias funciones que están agotadas, así que, les recomiendo, entrar a la, a la página de la venta de entradas, porque tenemos funciones que también comienzan a las 19.30, o sea, que hay, o sea, porque ya tenemos varias funciones que, o sea, por el, que están agotadas, entonces, eh, y todo esto lo pueden encontrar en la página web del festival, que es, triple W, cinealemán.com.ar, les recuerdo nuevamente, cinealemán.com.ar, ahí está, está la, la programación, las películas, sinopsis, y también, bueno, los horarios en las que se dan. Perfecto, bueno, Gustavo, te agradezco un montón, este, esta, este, esta charla, y para informar a la gente, y bueno, seguramente, nos, nos cruzaremos en alguna de las funciones, quizás, este, o si no, el año que viene, ya directamente, cuando esperemos, ya se, se normalice un poco más. seguramente, o sea, vamos a estar ahí, este, y ojalá que, se dé que nos crucemos en algún momento, y charlamos personalmente. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo esta charla. No, muchas gracias a ti, y bueno, y un saludo también a tu audiencia. Un abrazo grande. Y como decimos, su Rikir Schino, de vuelta al cine. Exactamente, muchas gracias. No, por favor, gracias a ti. El festival de cine alemán nuevamente en pantalla grande. Del 16 al 22 de septiembre en Cinépolis Recoleta. Volvamos a encontrarnos. Soy Rikir Schino, de vuelta al cine. ¡Suscríbete al cine!